Se hace con la noche Saavedra, al que le ruega el jurado que no rompa lo que pone en ese sobre, porque pone Pastora Soler. Jamás se me hubiera pasado por la cabeza romper el desafío, al revés, estoy deseando de cantar e interpretar una canción suya. He escogido el tema de Solo tú, porque también tiene como compositor a Martínez Ares, que es algo que me llega en mi vena carnavalera. Esta canción tiene más letras que siete hipotecas juntas. ¿O tienes claro dónde se respira? Totalmente, totalmente de acuerdo. Me hacía una vez, me ha faltado el aire, es que me he tenido que sentar, literalmente. Vas a hacerlo lo más rápido que puedas, para que cuando la hagas en el tempo en el que tiene que ir, te parezca que va lento. Detrás de los amigos y del humo, contra luz, detrás de los espejos y las sombras, estás tú. Ha elegido un tema complicado, entonces yo espero que confíe en él, que se relaje y que todo vaya fluyendo. Yo quiero que a la gente le llegue el tema y que se pongan los vellos como carbón.